no sabes cómo eliminar fondos de pantalla pues no te preocupes quédate en este vídeo muy bien entonces en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo eliminar fondos de pantalla en ellos 17 para ello pues tenemos que ubicarnos en la pantalla bloqueada así entonces aquí nosotros vamos a poder ver todos los fondos de pantalla que tenemos disponibles entonces para eliminar cualquiera de ellos simplemente lo que tenemos que hacer es situarnos en el fondo de pantalla y ahora pues simplemente tenemos que deslizar hacia arriba y entonces en la parte inferior ya nos va a salir el basurerito sí entonces aquí ya nos dice eliminar este fondo de pantalla este fondo de pantalla se eliminará tanto de la pantalla bloqueada como la de inicio entonces si estás totalmente seguro de hacerlo vas a dar un clic en donde dice eliminar este fondo de pantalla y listo así de fácil y sencillo entonces nosotros vamos a poder eliminar cualquier fondo de pantalla eso sería básicamente todo si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo también no olvides revisar los vídeos que tenemos en nuestro canal ya que más de uno de ellos te va a sacar de apuros y sin nada más que decir hasta la próxima